Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Observen en la imagen del satélite. Tenemos poco cambio en las condiciones meteorológicas. La mañana ha sido de muy poca nubosidad. Algunos nublados con actividades chubascos en zonas de la costa norte del macizo Sahuabaracoa. Tenemos fuertes corrientes todavía en el aire superior sobre esta mitad oriental del país. El resto con muy poca nubosidad. Así estaremos hasta las primeras horas de la tarde cuando comenzará a incrementarse los nublados. principalmente en la región occidental y localidades del interior y sur del resto del territorio nacional con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer. En la noche, disminución gradual de los nublados en la mitad oriental. Algún nublado parcial todavía en las tunas. Pero bueno, en el occidente se mantienen los restos de la convección con baja probabilidad de lluvia. Máximas hoy con valores desde 32 hasta 34 grados Celsius superiores en el oriente donde puede llegar en Granma hasta 35 grados. En la noche, los valores de temperatura entre 24 y 27 grados Celsius. Incluso pudiera llegar a 28 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde, sombran del nordeste al este. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Siendo superiores en zonas de la costa norte. Llegará a oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, poco cambio en las condiciones meteorológicas. La lluvia de tarde-noche principalmente en el occidente y localidades del interior y sur del resto del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.